¿Qué es el concepto de representación política? Los ciudadanos ya tenían conocimiento de cuál era esa voluntad general en la medida en que ellos mismos, sus intereses participaban de esa voluntad general, entonces solo faltaba para acceder a ese concepto hacer un simple ejercicio de sensatez y con eso ya todo el mundo tenía conocimiento sobre cuál era ese bien común colectivo. Pero yo creo que es interesante una reinterpretación que se ha hecho de ese concepto de voluntad general que han hecho autores como Andrea Grepi por ejemplo, el que nos dice, bueno no hay una voluntad general que sea previa al debate, no hay una voluntad que pueda ser representada antes de que los ciudadanos discutan, la voluntad general es un proceso de elaboración política, un proceso de discusión en el que van a confluir los ciudadanos y las instituciones. Entonces antes de que haya ese proceso de discusión y de deliberación la representación sería un concepto vacío, o sea sería imposible trasladar a las decisiones políticas esa idea de voluntad general. Gracias por ver el video.